Amigas y amigos, este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público, lo se ve al Código de Trabajo, conocido también como Ley de Feriados, ha generado expectativa, más todavía cuando están próximas las festividades por Navidad y fin de año, que como dijimos al inicio de este informativo, podrían ya beneficiarse del contenido de esta propuesta normativa que llegó a la Asamblea Nacional desde el Ejecutivo. No obstante, el tema de los feriados no es el único tema que se aborda en este proyecto de ley, sino también lo que tiene que ver con reformas puntuales a la Ley Orgánica de Servicio Público respecto del pago de remuneraciones por los días efectivamente laborados por los trabajadores en el sector público, evidentemente. Este ha sido un aspecto que ha merecido las críticas por parte de varios sectores asambleístas de oposición y es precisamente uno de los temas que abordaremos en nuestra primera entrevista de hoy. Henry Llanes, asambleísta de Pichincha por el Movimiento Creo, integrante Comisión de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social. Asambleísta Llanes, bienvenido a TVL Noticias. Buenas noches, un gusto estar aquí. Pudimos escucharlo durante este segundo debate de este proyecto de ley, puntualmente con estos reparos a lo que yo señalaba en la presentación de esta entrevista, lo que tiene que ver con derechos laborales. Así es. Sí, y yo no estoy de acuerdo con la iniciativa del Ejecutivo, lo que tiene que ver con la reforma a la ley del sector público, porque yo me he formado en el trabajo, en el agro, en la fábrica, en el taller. Y claro, durante ese proceso siempre he estado al tanto de los avances en materia de derechos laborables. Y recuerdo yo que en los años 80 en el Ecuador ya se dio un avance muy importante sobre la sindicalización del sector público. Era una ratificación a lo que ya en los años 70 también había ya en ciertas estructuras del Estado, la sindicalización de los obreros. En los años 80 se avanzó ya hacia sectores técnicos y en los años 90 ya involucró a profesionales, sobre todo para áreas muy productivas como la de los hidrocarburos, el sector eléctrico, las telecomunicaciones. Y yo tuve el honor de ser dirigente petrolero, fui secretario general de los trabajadores petroleros en el año 95-98 y yo fui el impulsor en ese tiempo para que los profesionales sean sindicalizados en áreas estratégicas. ¿Por qué motivo? ¿Por qué razón? Porque mi interés era darle estabilidad a los ingenieros, a los profesionales en las distintas ramas con el objetivo de que estén protegidos y tengan estabilidad laboral porque ellos corren mayor riesgo porque como tienen un mayor dominio del conocimiento, de la realidad y de su experiencia, no así los obreros, no así los técnicos, sino los profesionales. Entonces, yo me propuse en el sindicalismo petrolero para que tengan cobertura, los profesionales tengan derecho a la sindicalización y tengan derecho al contrato colectivo. Y aquí quiero mencionarles dos antecedentes. A fines de los años 80 también ya se permitió que, por ejemplo, las organizaciones laborables del sector público, de empresas productivas, los trabajadores elijan a un representante de los trabajadores al directorio de las empresas, en donde participaba el delegado de los trabajadores elegido por votación universal, secreta y directa por todos los trabajadores de la institución, ya participaban en el directorio de las empresas. Entonces, estaban junto a los ministros de Estado y contribuían con su experiencia y conocimiento. Pero también, si se cometían ilícitos, denunciaban los ilícitos, los actos de corrupción. Entonces, para nosotros era una participación muy importante. Y luego, en los años 90, 95, un hecho muy importante. Sucede que el gobierno de ese entonces, del señor arquitecto Sistorán Ballín, hoy fallecido, y los bloques parlamentarios de ese entonces derogaron en la Constitución esa disposición de que permitía la sindicalización del sector público. Bueno, nosotros nos movilizamos y logramos abrir diálogos con el Ejecutivo y con los bloques parlamentarios. Y sucede que a mí me impresionó, porque producto de esos diálogos, este Congreso, el presidente del Congreso, lo convocó a Congreso Extraordinario para dar paso al planteamiento de los trabajadores en el sentido de que se restituya el sindicalismo público. Correcto. Lo logramos. Entonces, ¿qué sucede en la parte de la reforma? El gobierno aprovechó yo la ocasión para, desde la reforma de Montecriste, porque es una reforma constitucional, porque no es una nueva constitución ni primigenia ni originaria, la primigenia y la originaria es la de 1830, nada más. ¿Qué sucede? Que el gobierno fue debilitando el sindicalismo público y desde Montecriste ya no se pueden sindicalizar los profesionales en empresas como hidrocarburos, telecomunicaciones y el sector eléctrico. No obstante, ¿este preámbulo asambleísta a dónde nos lleva a propósito el trámite de esta ley? Lo que llevo a decir es que en la reforma que plantea nuevamente el Ejecutivo, que hoy se aprobó en segundo debate por los parlamentarios del gobierno, por los parlamentarios de mayoría, es de que imponen una reforma por iniciativa del Ejecutivo, de que, por ejemplo, los trabajadores del sector público, los funcionarios, más concreta, más allá de los, digamos, no los funcionarios de libre remoción, sino los trabajadores de carrera, hoy lo que se hace con la reforma es transgredir lo que ya venía en los años 90. ¿Qué pasó en los años 90? Que, por ejemplo, los trabajadores que en el quinto día, en el sexto día, los empleados públicos, por ejemplo, renuncien o sean despedidos de sus cargos, tenga derecho al mes de la remuneración. ¿Con qué objetivo? Para que por lo menos tenga ese mes de ingreso, y después trate de buscar un trabajo, que no lo va a encontrar al mes siguiente, sino que pasarán, a lo mejor, varios meses o años. ¿Qué sucede lo que hace el gobierno? Hoy dice solamente por los días trabajados. Efectivamente, elaborados. Sí, porque dice que tiene un costo de 20, 25 millones. Y entonces, miren, aquí en este país se han cometido terribles inversiones y que prácticamente el país no ha tenido ningún beneficio. Ejemplo, el proyecto fallido de la refinería del Pacífico, 1.200 millones de dólares allí, o el proceso de repotenciación de la refinería Esmeraldas, de un contrato que debió costar 187 millones de dólares, le terminaron pagando 2.200 millones de dólares, incluso dice que es más. Entonces, miren, aquí hay una transgresión a los derechos laborables, aquí hay una violación, aquí hay un retroceso. Entonces, eso es lo que yo he cuestionado, y eso es inconstitucional, porque yo en mi intervención ya dejé un precedente para que después cualquier organización, o abogados, o a futuro, me mande la inconstitucionalidad de esa reforma. Asambleístas, sin embargo, se habla desde efectivamente, los asambleístas de oposición, en su caso muy puntualmente, de regresión de derechos, transgresión de derechos laborales, pero esto, fundamentalmente, es lo que tiene que ver con el sector público. Y ahí entra toda una discusión de qué pasa en el sector privado, porque finalmente esto no rige para el sector privado. En el sector privado, en efecto, una persona que elabora hasta determinado día del mes, recibe su remuneración por esos días que han sido elaborados efectivamente. Es lo que ahora se pretende implementar con esta reforma a la LOCEP. ¿Allí también no hay una diferenciación en cuanto a ambas modalidades? No, todo lo contrario. Para el sector privado rige el Código del Trabajo. Claro que sí. Y entonces el Código del Trabajo no es que dice por los días trabajados, sino por o... tiene derecho allí a una estabilidad. Depende, ¿no? Hay empresas que, por ejemplo, tienen estabilidad de dos años, otras tienen de cinco años, ¿no? Y entonces los trabajadores están amparados por el Código del Trabajo, ¿no? En el sector privado. Y tienen derecho a recibir indemnizaciones. Si es que son despedidos arbitrariamente, la empresa privada tiene que indemnizarles por despido intempestivo. Y también tiene que darles, también por desahucio. El Código del Trabajo es muy claro. El trabajador tiene derecho a recibir por estas dos disposiciones, ¿no? Y ahora ya no rige eso para el sector público. Porque, vuelvo a repetir, ¿quiénes tienen derecho a la sindicalización en el sector público? Los obreros, los que limpian el piso, los que barren. Y nadie más. Entonces, antes, en cambio, eran todos, ¿no? Eran todos, con excepción de los funcionarios de libre remoción. Aquí en el Congreso no se podía permitir de que rija el Código del Trabajo porque el Congreso no es una institución productiva. Es la primera función del Estado en materia legislativa. Y, por lo tanto, esta institución, como es hoy, tenía su propia ley, ¿no es cierto? En el sector público, ministerios, con la ley de servicio civil y carrera administrativa, antes, hoy ley de servicio público. Pero teníamos ya esa legislación. Así que yo creo que, yo insisto y me ratifico en mi observación y mi cuestionamiento, yo realmente no entiendo cómo un gobierno que se dijo del socialismo del siglo XXI, de la nueva izquierda, haya retrocedido lo que no hicieron los gobiernos en los años 80 y 90. Con esta posición, se puso en la posición de extrema derecha, ¿no? Lo que planteaban a principios de siglo, a mediados de siglo XX, los gobiernos de ese entonces, ¿no? Como vimos el día de hoy, asambleísta, en este punto al menos no hubo cambios respecto del documento final que fue votado. Este documento pasará al Ejecutivo, el Ejecutivo se pronunciará y demás. ¿Existirán de pronto acciones que se adopten de su parte o de sectores afines en este caso respecto de la ley aprobada el día de hoy? Yo tengo, por ejemplo, en mente, yo estoy en proceso de la reelección a la Diputación Nacional, no como diputado, no como asambleísta provincial, sino a nivel nacional, voy a estar cerca del nuevo gobierno y de la legislatura y todas estas violaciones a los derechos de los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado, que se les disminuyó, por ejemplo, las utilidades del 15% al 13%, yo voy a luchar para que esos derechos nuevamente sean reivindicados, ¿no? Y ojalá, yo creo que en este país hay que poner una lección de que haya juicio de repetición para quienes lesionan los derechos de los trabajadores o también derechos que están estipulados en la Constitución o en convenios internacionales. Así que yo voy a seguir luchando por esa línea, lo vengo haciendo desde muy temprana edad y no voy a renunciar a mi posición que la llevo de convicción defendiendo los derechos de las personas. Correcto. La postura del asambleísta Henry Llanes, gracias por habernos acompañado en este espacio. Muy amable. El asambleísta Henry Llanes, asambleísta por el Movimiento Creo Integrante de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores de la Asamblea Nacional a propósito del segundo debate y ya la aprobación de este proyecto de reformas a la Ley Orgánica de Servicio Público y al Código de Trabajo, también conocida como Ley de los Feriados. Es tiempo de una pausa, amigos, al volver más noticias. No se vayan.